Música 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 Nosotros, a pesar de que hacemos música electrónica, que en sus instrumentos es bastante distinta al usual de los músicos magallánicos, somos muy locales. ¿En qué sentido de que de partida nosotros no usamos la música electrónica como una manera de evadir el lugar donde estamos? Totalmente lo contrario, o sea, somos quizás la banda electrónica menos globalizada, digamos, que puedes escuchar en Chile probablemente. Sería prácticamente imposible, ¿no es cierto?, que nos saliera una música complaciente, muy alegre, porque el entorno donde nos desenvolvemos, básicamente todo el año es un entorno gris, triste, y las sonoridades que nosotros manejamos y las que nos salen son más o menos... sombrías. ¿Cómo estamos de electricidad? Esta es una tierra que desde siempre le ha exigido mucho al hombre. Y por lo mismo tenemos un modo de vida muy condicionado, digamos, por el poder de la naturaleza, de alguna manera. ¿Toma acá? ¿Todo? ¿Cómo lo podía hacer nada? La tecnología aquí ha servido para que el hombre sobreviva a la naturaleza. Y lo que nosotros hacemos de alguna manera es contar el mismo relato que contaron grupos folclóricos de los años 60, como Altura, ¿no es cierto?, o otros más actuales como Caruquín Canto... Patagonia 4. Patagonia 4. Patagonia 4. ¿No tienes una RCA, Laro? ¿Tú no tenís una? Yo creo que un punto de inflexión en la carrera musical de Yubiasia es un tema que se llama Magallanes, que también es el nombre del título Un Disco. Ese es como el disco donde nos dimos cuenta que podíamos tomar la historia y el entorno de nuestra región, de Magallanes, para nuestra música y así hacerla original. Tenemos un disco llamado Antártico, que es la historia de la Antártida, que lo presentamos en el año 2007, en un concierto en el gimnasio de la base Eduardo Frei. Y un disco que sin duda es muy magallánico es La Idea. Es un disco que narra la historia de la Federación Obrera de Magallanes. Es un poco como la cantata Santa María de Quique, pero sobre un tema local y con un sentido de dinamismo, digamos, muy distinto. Claro, y no es una cantata folclórica, es una cantata electrónica. Más que una música feliz, lo que queremos hacer es una música que refleje personas tratando de ser felices, de alguna manera. En este entorno. O ganándole el entorno. ¡La manera con la música! ¡Was que te aprecio? ¡Si! porque esta segunda que salió que buena, esta es la segunda la vamos a jugar